de la Universidad Nacional Federico Villarreal Licenciado en Medicina Ministerio de Sanidad Español Cirujano Oftalmólogo Formado en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión Por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Estancia Formativa En Cornea y Retina Hospital Clínico Universitario Ramón y Cajal Madrid, España Capacitación del Simbos Cirugía de Transplante Corneales Refractivo Y Cataratas Sao Paulo, Brasil Exdirector Médico Clínica La Luz Sede San Martín de Porres Responsable del Área de Cataratas y Cornea Fundador de Medcare Especialistas en Salud Le doy la palabra a la doctora Catamirano Un gusto Doctor Castillo ¿Qué tal? Un gusto de igual manera Muy buenas noches Bien, hablarles de la especialidad La siguiente por favor Hablarles de la especialidad Empezamos siempre De dónde nace lo que es la oftalmología en nosotros ¿No? Yo sé que cada persona Cada médico que intenta determinar Qué especialidad seguir Sigue un poco a su corazón Yo partí de eso Porque desde muy niño Como me verán Tuve acceso a varios oftalmólogos Porque usaba lentes Y siempre me llamó mucho la atención El ámbito de la salud visual La parte de la mirada Como bien decían Es la ventana de nuestro interior Y eso me causaba mucha curiosidad El saber de esto Estas cuestiones de las lunas Y cómo podríamos hacer Para poder ver mejor Entonces Desde niño Siempre nació Esa Esa inclinación Hacia agradarme la oftalmología Lo cual se complementó Desde el momento en que Cursamos la carrera La parte de cirugía Por especialidades O oftalmología Particularmente hablando De entrada ya Más o menos había cierto perfil ¿No? Yo digo Esto Vamos que me agrada ¿No? Y vamos a Vamos a hacerlo Me escribí como delegado Y Y bueno Hicimos sendas rotaciones Por Por el salud El INO Y el MINSA también Y me agradó mucho La verdad La experiencia La parte oftalmológica Si bien es cierto En clínica Mejor dicho En la parte de pregrado Esto lo llevamos Como áreas De Médico-quirúrgica De repente Desde mi experiencia En pregrado Esta Esta experiencia Estas Estas rotaciones Las llevé De repente En un sentido Más clínico Que quirúrgico Porque bueno En pregrado No De repente No nos Era tan factible Entrar a sala Y como éramos de repente Varios alumnos Uno que otro Entraba a las cirugías oftalmológicas Era más la parte médica Entonces yo me quedé Con esa idea No wow Me agrada más La parte clínica Que lo quirúrgico Pero digamos Que es algo importante Que me gustaría tener Entonces ahí tenía Que ver el segundo aspecto De que La especialidad Tenía un poco De ambas cosas Tanto de la parte clínica Como de la parte Quirúrgica Y ahí fue Donde me agradó Ese Llamémosle Equilibrio Entre ambas cosas Aunque yo siempre Predominé La parte clínica Dentro de todas Las cosas Ya conforme Fuimos Entrándonos En la especialidad Viendo nuevas Factibilidades Que Que la sede La sede De especialidad Te permitía Te vas dando cuenta De unas Ventajas Que de repente Tiene la especialidad Y que se las estaré Comentando más adelante En las siguientes Diapositivas Entonces Desde el momento En que entramos A una especialidad Médica Siempre hay la predominancia De algunas enfermedades Sobre otras Definitivamente Es decir De repente Las cinco más Preponderantes De repente Queda corta la lista Porque siempre Hay una lista De unas diez Clásicas Pero de repente Lo más saltante En oftalmología Definitivamente Y lo pongo ahí Como primera Como primera Definición Es lo que son Las ametropías Lo que Son definir A qué personas Son Niopes Hipermétropes Trastigmatas Y La corrección De estas Obviamente La La graduación De lentes Tanto gafas Como lentes De contacto Pero también Tuvimos experiencia En la parte clínica Obviamente Lo segundo Más frecuente Pues es mucho Muchos pacientes Con sensación De cuerpo extraño Sensación De que les arde Los ojos Del clásico Ojo seco Como le llaman Ahora En este presente Al menos Con un mundo Bastante Informatizado Donde la parte Virtual Se ha vuelto El pan de cada día Con más razón Todavía es un motivo De consulta Que creo que yo Ha aumentado bastante Muchos pacientes Refieren A este Atenopia O cansancio visual Por el uso De dispositivos Electrónicos Considerando Que pasan Muchas más Horas al día A través De un ordenador O a través De alguna Forma electrónica O sea Tablet Celular Y eso Permite Definitivamente Que Que sea Una Una consulta Bastante Frecuente Y bueno Consultada En la práctica Pero también Obviamente El ojo rojo Las conjuntivitis Y sus variantes No solamente Las formas bacterianas Sino también Las alérgicas Que es algo Bastante frecuente Y bastante menos Las virales Y en la parte Eso es en la parte Clínica Porque el otro Aspecto De De oftalmología También es quirúrgica Y ahí entra Definitivamente Algo que vimos En Carreón En mi sede De Estado Fue ver Perigions A por montones Cataratas Que definitivamente Para un oftalmólogo Que recién egresa Digamos que La cirugía de cataratas Es como La cirugía de apéndice Para el cirujano general Pongamos así Entonces Tenemos que formarnos En la parte De la cirugía Catarata Cirugía mayor Intraocular Y Y dependiendo De las posibilidades Que te aperture Cada sede Oftalmológica Puedes tener acceso A otro tipo De cirugías complejas Como el glaucoma O en algunos casos Más incluso Hasta cirugías De retina Llegaste a aprender Las cinco patologías A la hora de residencia Al menos Según tengo El contacto Con mis colegas De otras sedes De especialidades Estas cinco Acápites Que hemos mencionado En la diapositiva anterior Fueron Largamente cubiertas En sus En sus Sedes De residencia De repente El último cápite Que son las cirugías Específicamente Sí haría hincapié En decir que Tanto la cirugía De cataratas Como la cirugía De glaucoma Los que pueden hacerla Al menos yo sí tuve La oportunidad De hacer En regular cantidad Este No sucede En igual magnitud En todas las sedes Hay sedes Donde sí ofrecen Mucho acceso Al residente Este tipo De cirugías Donde hay servicios Bastante Con un personal Humano Lo suficientemente Capacitado Como para poder Entrenar A residentes En estas áreas Cirúrgicas Me refiero Y otras sedes De especialidad Farmológica Donde no es tan fuerte Entonces Sí les toca Diagnosticarla Sí les toca Manejarlas Pero no les toca De repente Poder definirlas Es decir Operarlas Entonces No todas las sedes Son iguales En ese sentido En la parte quirúrgica De origen Operan todos Cataratas Ciertamente No todas las sedes Pueden Llegar a la curva Suficiente Como para poder Ser lo suficientemente Solventes De definir Estos casos Entonces Si hay una palabra Que me ayuda A definir La especialidad Desde mi perspectiva Es el equilibrio Porque me gustó Y me agradó mucho El equilibrio Entre la parte clínica Porque yo De entrada Me gustó bastante Más la parte Del diagnóstico Entonces Me gustaba El recibir al paciente El tener contacto Con el paciente El conversar Con el paciente El ver Que sentía La parte De la semiología Y la sintomatología Y signos Que podemos encontrar Llegar a un diagnóstico Y tratarlo médicamente Eso me agradó mucho Y acá les cuento Un poco Una experiencia De que Cuando yo Ya había terminado La carrera de medicina Y estaba pensando En qué cosa Poder A qué postular Igual Me decidí meter A un congreso De oftalmología Y yo dije Ah, qué bonito No vamos a ver La parte clínica Y eso Porque Yo Como mi experiencia Pregrado Fue bastante clínico Y me gustaba A mí también Ese aspecto Fui a un congreso Oftalmológico Donde Donde pude Tener bastante En mi primer contacto Con Digamos La estirta oftalmológica Los oftalmólogos De Perú al menos Y los invitados internacionales Y me llevé Una sorpresa Porque el congreso Como tal Fue un abordaje O un sentido Bastante quirúrgico Eso hasta cierto punto Como que Me Me desencajó Porque de repente Yo no lo esperaba Tanto así Porque yo tenía Otra experiencia Previa Pero Ahí es donde Empecé a entender Que esta especialidad Va de la mano Va de la mano Y Tiene mucho De especialidad Clínica Pero también Tiene La parte quirúrgica Lo cual se desarrolla Con mucha tecnología Actualmente Oftalmología Es un tipo De especialidad La cual maneja Mucha tecnología Es una Supra especialidad Que ahora Propugna Mucho la Supra especialización No quedarte Como oftalmólogo general Sino ya Y empezar haciendo Detalles Cirugías Más específicas Transplantes Corneales Colocación de válvulas Para el caso De glaucoma Desprendimiento De retina Entonces Ya el campo Se abre Y tenemos La posibilidad De incluso Subespecializarnos En especialidades Oftalmológicas Quirúrgicas Pero también Podemos especializarnos En especialidades Oftalmológicas Clínicas Como de repente Podría ser Superficio ocular Como podría ser Córnea Como podría ser Uvia Entonces Uno tiene la factibilidad De que si no se quiere Estresar en un quirófano Puede ir a las partes Clínicas Y tiene también La factibilidad De ser clínicas Puede optar Por ambas cosas Entonces Ese es el equilibrio Que yo encontré En la especialidad Me agradó mucho Poder tener Esa experiencia De poder compartir Ambas cosas De repente Lo que ahora viene Con lo que es La pandemia Y todas estas novedades Que hemos tenido Que afrontar La parte Oftalmológica No se quedó atrás Y muchos grupos De toda Latinoamérica Incluso de Iberoamérica Me referiría Para agregar España Complementaron Muchas plataformas Virtuales De acceso gratuito En las cuales Pudimos acceder Abiertamente A temas Clínicos Quirúrgicos Durante toda la pandemia Y eso ya Se ha venido Estogrando hasta ahora Creo que En muchas especialidades Probablemente Se ha Se ha propongado así Pero Al menos Desde mi perspectiva La parte oftalmológica Desde un inicio Si se presentó Con todo En la parte De virtual Capacitándonos Al máximo Y dándonos Todas las facilidades De poder Aprender Incluso ahora Se han abierto Las plataformas Para que las sedes Hospitalarias Aquí en Lima Puedan compartir Y tener acceso A las sesiones Académicas De otras sedes Donde antes Era como que Cada uno en su sede Cada uno aprendía Lo que podía aprender De su sede Pero ahora Se ha abierto De una manera Que ha posibilitado De repente Que yo Estando en Carrión Pueda acceder A las charlas De las que conversan En la Rebagliati O de lo que conversan En Loais Y tener de repente Un feedback Entre estas cosas Que comparten Otras sedes Si es que Mi sede Pueda no tener Todas las Pueda tener Ciertas debilidades Que puede darse el caso Definitivamente No todas las sedes Son iguales Entonces Eso se compensa Un poco Con la parte Del compartir El conocimiento Que ha permitido Esto de las De la pandemia Y la virtualización De todo Ya para terminar Con esta parte Del equilibrio Yo siempre Proponé también De que Mi parte personal Es algo Que me Que quise dar Prioridad En esta etapa Allá de mi vida Después de especialidad Y proponé Buscar una especialidad Que no me demande Tantas horas En el sentido De trabajo Es decir Guardias de 12 horas Sea de día O sea de noche De repente No las No las contemplaba Como posibilidad Si se hace En algunos casos De oftalmología Pero Una vez que una Una persona Hace oftalmología Puede tener acceso A turnos De 6 horas Turnos de 5 horas Que lo hacen Bastante más Digerible Puede trabajar Solo en las mañanas Solo en las tardes La mayoría de los casos No hacemos guardias Nocturnas Dependiendo De la sede La única sede Que hace guardias Como tal Es el hino Tanto de día O de noche Pero de ahí Las demás sedes Salvo cosas puntuales No se hacen guardias Entonces eso también De repente Es un plus De la especialidad Como para no ser Tan demandante En la parte En comparación Con otras especialidades Y obviamente Eso te deja Un poco más De tiempo Para compartir Con la familia Con el desarrollo Personal también Y no toda La parte profesional Como tal Excelente ponencia Doctor Creo que ha esclarecido La mayoría De las preguntas Que tienen Los alumnos Nuestros alumnos De la academia De cara al residentado médico Una interrogante Importante Que se hacen Que se hacen A diario Es ¿Cómo es la formación Del residente En oftalmología En la actualidad En esta época De pandemia Tanto en Entidades como en salud Tanto en entidades Privadas Tanto en entidades Del MinSA Por ejemplo ¿No? ¿Cómo a su criterio Es la formación Del oftalmólogo Actualmente? Bueno La formación Tanto en MinSA Como en salud Antes de pandemia Era Bastante distinta A lo que viene Desarrollándose Ahora como tal Cada sede Hospitalaria Tiene sus fortalezas Y sus debilidades Definitivamente Hay algunas áreas O algunas Sedes docentes Donde Son bastante académicas Y propongan mucho La parte Cognositiva Teórica Incluso hasta La investigación También Y hay otras sedes Donde la parte Práctica Predomina La parte quirúrgica Y el manejo Como tal ¿No? El desarrollo De repente De la destreza Motora Entonces Eso De repente Te estoy hablando Un poquito Antes de la pandemia Ahora en pandemia Pues casi Todo lo que es Sedes hospitalarias Tanto salud Como MinSA Han sido absorbidas Para La atención De consulta Osteomológica Como tal La cual es Ambulatoria Prácticamente Está cerrada En las sedes Del Ministerio de Salud Hasta ahora No sé si para No sé cuál va a ser Exactamente El escenario Para después Del ingreso De los residentes Del primer año Probablemente Parece entonces Ya La consulta Esté abierta De repente En un porcentaje Todavía Menor Al que regularmente Se ha venido Desarrollando Pero Ciertamente Casi Todas las sedes Todas las sedes Todas las sedes Aportaron un poco También atender La parte COVID ¿No? Seamos Especialidad quirúrgica Como tal También entiendo Los residentes De segundo Tercer año Están haciendo Guardias en COVID Ahora En el desarrollo De la especialidad Ahora Como los servicios Están digamos Venidos a menos En cuanto al Desarrollo De la parte Asistencial Como tal De oftalmología Porque se han parado Incluso las Cirugías Electivas Las cirugías Programadas Ya no se estaban Haciendo Solamente Las estrictamente Emergencias Como tal Y la atención Como tal También ha parado Entonces Se abogan mucho A la parte Cognitiva ¿No? Va a ser Sesiones académicas Compartir Todo de manera Virtual Tener una Abordar La especialidad Por cursos De repente Vamos a hablar Este mes Todo lo que es La parte De refracción Para poner Un tema en general Entonces Empiezan a desarrollar Y desmembrar Refracción ¿No? Desde las bases Fisiológicas Óptica Y después Miopía Y después Entonces Se va avanzando Mucho en teoría Y fue Esto mismo Es algo que De repente Cuando yo Empecé la residencia En el año 2014 Se empezó a instaurar Pero a través De la sociedad De buena Ophthalmología Entonces Hacer los cursos Los cursos básicos De ophthalmología Y Eso permitió Que Los residentes De todas las sedes Hospitalarias Puedan Congregarse En estos cursos Y tener mucho Contacto Entre residentes Y un poco Compartir Entre otras sedes ¿No? Oye Cómo te va aquí Cómo te va allá Y nos vamos enterando Un poco De la realidad De cada sede Ahora esto Se ha abordado Un poco A hacerlo virtual Y la ventaja Como dije En la parte De la ponencia Al inicio Es que No solamente Se limita A tu sede ¿No? Puedes ahora Acceder a otras Sedes hospitalarias Puedes acceder A plataformas Incluso internacionales De Latinoamérica Sedes Muy reconocidas En Argentina En Argentina México Este España Que La verdad Prácticamente Si uno Se sentara Este Frente al computador Tendría varias horas Como para ver Y la parte De repente Teórica Si se está Desarrollando Bien Un poco Tal vez Como que Supliendo Esta carencia De la parte Práctica Que bueno Se ha paralizado Prácticamente En toda la sede La única Sede hospitalaria Donde Entiendo Todavía Como tal Es el INO Pero el INO También Ha bajado Entiendo La parte De la atención De la consulta Programada En esencia Está atendiendo Emergencias Cirugías De emergencias Entonces Imagínense Si hasta También Ha parado Es propio Que las demás Sedes hospitalarias También Pasen por lo mismo Entendemos doctor Gracias por la Propuesta Y la aclaración La siguiente Pregunta Viene Para el médico Residente En sus últimos Años Y finalmente Ya es Oftalmólogo ¿Qué viene Después? ¿Qué es lo que Me espera En el campo Laboral En el manejo Ambulatorio? Porque Es de las carreras Que definitivamente Es bastante Independiente Muchas veces Esa es una Gran ventaja Definitivamente Lo otro Es en el campo Privado Y público ¿Qué es lo que Le espera A este Médico Residente Oftalmólogo En sus últimos Años? ¿Cuál sería El campo Laboral? Ok Oftalmología Es una especialidad Que sí Hay mucha demanda Bastante Más en la privada Que en la estatal Definitivamente Uno cuando Sale Puede optar Siempre y cuando Obviamente La sede hospitalaria Lo permita En permanecer En la sede ¿No? Cada cierto tiempo Hay convocatorias Del ministerio De salud De salud Para Para poder Concursar Y poder quedarse En la sede Donde uno Se ha formado Definitivamente Ser un buen Residente Dejar un buen Legado En la sede Que te vean Que ha sido Ejemplo Donde el desarrollo De los 3 o 5 años Según sea la especialidad Bueno Para farmacología Aquí en Perú Son 3 Marca mucho Porque ya Las convocatorias Como que Pueden ver Ese perfil Definitivamente Van a optar En las entrevistas Personales En priorizar En alguien Que conocen ¿No? Entonces Puede ser Una oportunidad El poder Quedarte En tu sede Hospitalaria Por otro lado La parte Privada Numerosas clínicas Ofrecen el servicio Para poder De farmacología Me refiero Para poder Atender La demanda Como consulta Externa Y dependiendo De las oportunidades Que puedas Tener en cada uno De estos lugares La posibilidad De operar Hay mucha demanda De pacientes No hay mucha demanda De la especialidad Como tal Hay Hasta antes De la pandemia Había bastante Oferta oftalmológica Ahora Post pandemia Recién se están Instaurando La parte La parte De la atención Privada Porque como La parte estatal Todavía no se reincorpora A totalidad Entonces ahorita Como que está siendo Un poco Esa demanda De la población Está siendo solventada Por la parte Privada Como bien dijo El doctor Castillo Es una especialidad Que puede Tener un emprendimiento Propio Personal No necesitamos De repente De una institución Grande Como para poder Sobresalir Podríamos empezar Con algo pequeño Un consultorio Bueno Necesita cierta Logística Como una lámpara Hendidura Un autorrefracto De repente Un apoyo Un personal Pero vamos Que son cosas Que se pueden Realizar tranquilamente Es en contraste Con otras especialidades Donde definitivamente Sí amerita De repente Otro personal O instituciones Con mayor logística Como para poder Desarrollarse Como tal En salud Y minsa Hay convocatorias No es lo frecuente Pero De cuando en cuando Hay Y sobre todo De repente Ahorita Es tener oportunidades En la parte privada O el emprendimiento Propio Empresa Propia Y poder Desarrollarlo De esa manera Perfecto doctor Entendemos Y finalmente Hubo una palabra Importante Que usted comentaba Que era el equilibrio Esa es una de las carreras Que tiene tanto Clínica Como quirúrgica Y eso no es frecuente Realmente En las especialidades O mejor dicho Subespecialidades médicas Y eso es bastante Interesante Porque ¿Cuál vendría a ser Usted A su criterio La labor Del residente Si verdaderamente Me da tiempo Para la investigación Si el oftalmólogo Uno de los perfiles Que tiene que No debe tener El oftalmólogo Es tanto la investigación Como la docencia Sí La investigación Bueno a lo largo En toda medicina Podemos encontrarla Definitivamente La Hay que tener ahí Claro De que En Perú Investigación En la oftalmología Hay mucho que hacer Mucho que hacer No es algo Que normalmente Todas las sedes Oftalmológicas Las sedes Docentes Propugnen Fuertemente ¿Ya? Sí se puede Desarrollar Hay un campo Ahí bastante De repente Árido Que todavía No se explora Hay sedes Oftalmológicas Donde sí Se desarrolla Muy bien Vale decir De repente Ahorita Quien desarrolla Mejor esto Tal vez es el hino Lo que personalmente He percibido La almenara También es una sede Que ahí Tiene sus cositas Y de los privados Podríamos decir Que oftalmosalud Propone mucha investigación Ahora Con lo que es Este Esta experiencia Durante La cuarentena Y la pandemia En general Y las plataformas Virtuales De De Sedes Oftalmológicas En Latinoamérica Se ve que Grandemente La investigación En oftalmología Pesa Y pesa Bastante Para poder Digamos Alcanzar un reconocimiento No solamente local En Perú Sino Que puedas Incluso dar el salto Hacia Hacia otros Países ¿No? Se ve mucho esto Y Definitivamente Sí se puede desarrollar Mucha Mucha investigación En lo que es Oftalmología Desde lo más sencillo La factibilidad De eso es que Hay tanto que hacer Que desde que Podamos hacer Cosas pequeñas Podemos ir construyendo Eso Tengo amigos que Desde entrada Desde pregrado Ya vienen desarrollando Mucha investigación Y lo plasmaron Definitivamente Durante su especialidad Ya obviamente En esta rama Que les interesa Y Ya como egresados Tienen un bagaje Bastante fuerte ¿No? Entonces Se puede hacer Les animo Más bien Que Desde el primer año Propugnen Se pongan esas metas De poder desarrollarlos Adecuadamente La parte de investigación Si sucede De repente No es lo suficientemente Docente De poder orientarles En esta rama Busquen las personas Que les puedan orientar Porque definitivamente Hay personas Que pueden orientar Para que podamos Desarrollar mejores Ah Y algo más Obviamente Que las sedes Hospitalarias Del NINSA De salud Son las que Preponderantemente Nos dan Un bagaje Grande De pacientes Como para poder Hacer estudios Bastante más Completos ¿No? Las instituciones Privadas Salvo excepciones Donde sí destacan De repente Es algo más difícil Que lo logren hacer Al menos aquí en Perú Entonces Ahí es Es una competencia El poder formarse De repente En una sede Hospitalaria estatal Para poder desarrollar Este aspecto Y además Porque Al ser estatal La parte del desarrollo Tanto clínico Como quirúrgico Se potencia En instituciones En instituciones Del estado Definitivamente La parte quirúrgica Se desarrolla Mucho mejor Para lo que es Alguien que está En formación En comparación A alguien que se desarrolla En una institución Privada En Perú Hay sedes De residencia De oftalmología Privada Si lo hay Algunos tienen Sus fortales debilidades Pero Cada Cada debilidad No tenemos Porque De repente Sedes que Deficiencias Se potencian En otro aspecto Entonces Hay libres Las plataformas Para poder desarrollar Un interesante Manejo De digamos Este periodo Post pandemia Para poder Poder seguir Desarrollándonos En la parte teórica Facilitarnos Los accesos De repente O abriendo los ojos Los campos En cómo Podríamos abordarlos Nosotros Incluso nos abren La posibilidad De poder tener Mayor conocimiento De cómo es La tecnología En otros países La posibilidad De hacer una Subespecialidad En el extranjero Los contactos Que hay que realizar Y más o menos Los trámites Que ya hay que ir Juntando Como para poder Alcanzar Estos hechos Estos objetivos Que podrían Cometerse En cada uno De nosotros Listo Muchísimas gracias Doctor Alexis Saltamirano En Olasco Por la presencia Y por la oportunidad De compartir Sus experiencias A los médicos A los futuros Médicos residentes En oftalmología Listo Doctor Castillo Un abrazo Y espero Poder seguir Sidiéndoles A nuestros compañeros Que están Después de Descubrir Su vocación En el aspecto De la especialidad Porque definitivamente Como médicos Nos aboga Y nos preocupa mucho Poder desarrollar Algo que realmente Nos sintamos Completamente llenos De poder seguir Siguiendo A lo que son Nuestros pacientes Que a fin de cuentas Son a quienes Nos debemos Les deseo Lo mejor En esto Que viene Por delante Y definitivamente Cualquier especialidad Que elijamos Siempre es Bienvenida Y siempre es buena En la medida Que nosotros Lo hagamos Realmente A convicción Perfecto doctor Invitamos a nuestros Estudiantes A seguir conectados A esta jornada Residente Cero Se van a ir Activando Las demás especialidades Muchas gracias Doctor Alexis Sertamirano Un gusto Esto doctor Castillo Adiós